Horóscopo de Géminis para hoy, martes 24 de agosto de 2022. Aísla de Géminis, necesitas relax e intimidad. Los gastos de la casa y la familia te desbordan. Busca ayuda y consejo financiero. Tienes un estado anímico y físico excelente. Vas a trabajar con entusiasmo y reconocerán tu esfuerzo. Disfrutarás de tu tiempo libre sin agobios. Este es un buen momento para invertir. Vas a empezar con fuerza una etapa nueva en lo laboral. El trabajo será tu principal ocupación en este día. Estás muy bien, especialmente para lo intelectual. Trata de refrenar tu consumismo. Eres exigente en el amor, pero no te pases, habla con tu pareja y escuchala. Si hablas claramente, facilitarás mucho las cosas. Si pierdes el miedo, conquistarás a quien quieras. Si te quedas en casa, asegúrate un plan. Habrá rivalidades entre tus amigos que te pillarán en medio. Procura hacer ejercicio para relajarte y potenciar la salud. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com ¡Gracias! 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 ¡Gracias!